Socavones, baches y agritamientos en la constante en calles y avenidas de Nezahualcóyotl. Tal es el caso de un nuevo socavón que se formó en la calle Cocula de la colonia Benito Juárez, el cual, según los vecinos, por varios años tapan y se vuelve a formar. Así como dos o tres más. Tres años. Sí, más. Pero no le dan solución. Nada. Nada más vienen y ponen su listoncito y ya con eso ya lo hacen. Pero la verdad es muy peligroso esto para los niños. Hasta para uno. Entonces sí, la verdad, necesitamos que más que nada le den prioridad. Imagínate, se cae ahí un niño. Antes ahorita está vacío, pero tenía agua. Se cae un niño ahí, se se aboga. ¿Cómo sabe? En las noches no se ve. Sí, en las noches. Y pasan los niños, son así que la gente que no sabe, porque están con montones, pero ya han habido accidentes también. Son un peligro para vecinos y automovilistas. Además, incluso algunos camiones se han sumido. Autoridades del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado en Nezahualcoyot reconocen la urgencia en el reemplazo de la red de drenaje subterránea. Como tal de tiempo no teníamos el reporte nosotros, a partir de la semana pasada. Y sí es bien cierto que la tubería ya cumplió su vida, su vida útil. Entonces sí es una rehabilitación de la red general completa. Entonces yo exactamente estaremos en condiciones en términos de dos o tres semanas. Terminamos el estudio bien y vamos a rehabilitar toda la calle completamente. El trabajo que estamos haciendo ahorita es momentáneo para tapar y circulen bien los carros. Por lo pronto, trabajadores de Lodapas iniciarán con la reparación en esta calle para posteriormente ir avanzando a lo largo de más de 63 kilómetros cuadrados de extensión territorial en los que está instalada la red de tubería del drenaje. Para Contacto 10, José Cruz García Oribe.